Bienvenido a otro de nuestros videos de mi religión es Yoruba, en este video quiero exponer el por qué el ideo de Orula va en la muñeca izquierda. Las manos es el principal órgano para la manipulación física del medio. A través de ella podemos interactuar con el mundo que nos rodea. Ella nos permite tocar, sujetar, expresar, sentir y sanar. Es decir, las manos nos posibilitan canalizar la mayor parte de nuestro potencial creativo. En casi todas las religiones existen los gestos manuales para pedir o agradecer las bendiciones que nos dan nuestros dioses. Independientemente de la religión de la que se trate, las manos siempre han estado relacionadas con la invocación de lo superior. Es por la mano izquierda que se recibe toda la energía emanada del ambiente que nos rodea, incluyendo las personas, que de alguna manera éstas deben de ser absorbidas o protegidas para que las mismas no molesten. Es común utilizar en la mano izquierda pulseras y anillos confesionados de metales como la plata o con gemas de colores rosa, verde, turquesa y naranja que harán de nuestro sistema energético que fluya bien a nivel de salud o de suerte. En la mano derecha utilizar algo de oro o un material puro o gemas de color según la vibración de la persona como el rojo, azules, amarilla, amatista o violeta, turquesa, naranja, ágata, ámbar para proveer y canalizar las buenas energías. Ahora presten atención a esto que les voy a mencionar. Es interesante señalar que en los relatos mesoamericanos nos hablan de la muerte y Q es una compañera de por vida para la persona y que siempre se encuentra cerca de uno. Ustedes se preguntarán ¿Dónde? En el flanco izquierdo de la persona a la altura del brazo extendido. Energéticamente hablando, la identidad muerte se mantiene siempre en este sitio de manera normal y solo cuando se coloca al frente, en la espalda o en los pies de la persona es cuando causa problemas, ya que y Q tiene como emisores o sirvientes principales a la enfermedad y a la tragedia . Desde el punto de vista bioenergético existe un canal de energía que va desde la mano izquierda al corazón, es decir, la energía o corriente energética entra por la mano izquierda de la persona justamente en el centro de la mano por el chakra que allí se encuentra. La compasión y el amor están canalizados desde este chakra hasta los brazos y salen a través de la palma de la mano. Luego esta energía pasa por la muñeca donde existe otro chakra y de ahí va al chakra del corazón. El chakra Anahasta es conocido como el chakra del corazón, ubicado en el canal central de la columna vertebral, detrás o dentro del corazón. Se representa como una flor de loto de 12 pétalos. Tiene una mezcla de color gris y verde humo. Si este chakra funciona bien a los demás chakras se va regulando. Si por lo contrario va mal, entonces este tiende a bloquear a los demás chakras. Una vez que la energía va al corazón, ésta se extiende a los otros chakras recorriendo todo el cuerpo y acabará saliendo dicha energía por la mano derecha. Ahora escuchen bien esto que les voy a mencionar. Es por esta razón que desde el punto de vista fisiológico, un infarto al corazón se puede manifestar por el dolor en la mano izquierda y muy raro se manifiesta en la mano derecha. Es por eso que nuestra mano izquierda y el brazo izquierdo es la receptiva, es lunar, y por allí entonces entra toda la energía, y por la mano derecha la proyectamos. Por lo tanto, la explicación de la colocación del Icté en la mano izquierda o muñeca izquierda puede ser explicada por lo anterior dicho, y no solo por los escritos sagrados de Ifá. El Icté de Orulán, símbolo del pacto con la muerte de Oikú, nace en Ochefun, la ceremonia para imponerlo, nace en Obetfunfunlo, sino que también la lógica que nos indica nuestras funciones fisiológicas como ser humano hagan el uso del Icté en la mano izquierda. Ahora ya para terminar escuchen esto que les voy a mencionar. No existe nada que explique la colocación del Icté en los tobillos, sin embargo, como religioso, he visto a Babalao con la necesidad de asistir personas enfermas recluidas en los hospitales, donde no se hace imposible la colocación del Icté de Orulán en la mano izquierda, y he visto como toman los tobillos de ella y hacen rezos necesarios para que hagan ver a Ictú, la muerte, que la persona se encuentra amparada por Ifá, y que solo se irán de este plano cuando sea su tiempo necesario. Esto es todo por ahora, nos vemos en otro de nuestros videos de mi religión es Yoruba, sin antes mencionar que no hay religión mala, sino malos religiosos.